Hola a todos, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y hoy vamos a irnos de viaje para Santa Marta y estamos aquí en el aeropuerto Ahí viene mi Mico Una linda tienda de peluches Nuestro vuelo sale a las 10 y 40 Ya vamos para la sala y les iré contando, está súper bien, está tan lleno un aeropuerto Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Adiós Qué miedo Seguimos Un aeropuerto 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no he grabado nada porque se me descargó el teléfono pero ahorita mismo estamos en el hotel y más tarde vamos a salir a una chiva turística y vamos a visitar distintos lados Matías se quedó frito por la playa pero os voy a mostrar que dormido que está bueno y aprovecho para enviar un saludo muy especial a Eileen Sánchez que me han estado escribiendo y comentándome los videos y es una niña muy linda de Hidalgo, México espero algún día poder ir y muchas veces vinimos a comer y ahorita nos vamos para una chiva turística donde va Mati muy pintoso con su cual ya verá vamos a Mati en la chiva ¡Vamos a Mati en la chiva! ¡Vamos Mati! ¡Con la chiva me separa de la j3000! ¡La mureta para él! ¡Baila, baila! ¡Repítelo, papá! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Oye, el que baile más Oye, el que venga también Ten confianza, mi gente Una paradita de cinco minutitos Para que No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, y si les gustó este video No olviden darle like, compartan, comenten Y no olviden suscribirse en el fotocito Que está aquí activando la campanita De notificación para que Si YouTube les avise cada vez que yo suba Un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!